Hola, este es otro vídeo de mis experiencias personales con drogas. Hoy trataremos de la ketamina. Me parece a mí la ketamina una de las drogas más interesantes que he probado, por lo rompedora que es con todos los conceptos que guían nuestra forma de pensar. Primero aclaro que este vídeo no es para incitar al consumo de ninguna droga, ni para disuadir del consumo de ninguna droga, y solo estoy hablando de mis experiencias al respecto. La ketamina es una droga usada como anestésico en veterinaria y en hospitales para humanos. Es bastante usada, de hecho, en hospitales. Y a la vez tiene un importante poder alucinógeno, por lo cual algunas veces la gente se despierta de las anestesias bastante descolocada, a veces pasándolo un poco mal, porque claro, te tomas eso sin saber lo que te estás tomando, y puedes quedarte un poco descolocado. Yo suelo esnifarla, nunca la he ingerido y nunca me la he inyectado, los efectos aparecen a los 2, 3, 4, 5 minutos. Y a mí me hace sumirme en algo que yo llamo el universo ketamina, porque es algo totalmente distinto a lo que experimento en otros estados. Con otras drogas es como que estoy en este mundo y lo veo de otra manera, y sin embargo con la ketamina es como que es punto y aparte. Es una sensación totalmente diferente, con unos patrones y unos esquemas totalmente diferentes, una forma de pensar totalmente diferente. en algunos sentidos te vuelves mucho más mecánico, como que te influyen menos los sentimientos o tienen menor prevalencia. Y es una droga disociativa que separa el cuerpo de la mente, y entonces por un lado piensas, pero sin ser consciente de que eres alguien, de que tienes un cuerpo, de que eres un individuo, y entonces muchas veces se convierte la percepción en algo, digamos que más puro o más bien menos intoxicado por pensamientos previos que tenías. Porque como no eres tú, sino que es una percepción, lo que percibes no pasa el filtro de todo lo que tú antes entendías o pensabas en relación a ciertas cosas. Por ejemplo, tú piensas sobre silla y tienes prejuicios e ideas preconcebidas respecto a qué es una silla. Ves una cosa con esa forma y dices eso es una silla y se va para sentarse. Pues imagínate que fuera la primera vez que ves una silla y no tienes ningún referente sobre ello, pues igual no entendías así a la primera eso para qué es, o si es para algo. Y esto es un poco así, con muchas ideas eres capaz de abordarlas sin que tus experiencias pasadas así te condicionen tanto. Por otra parte, la concepción del espacio y del tiempo se ve muy distorsionada, por lo menos es diferente, lo percibes de forma muy distinta. A veces tienes la sensación de que ha pasado un instante y ha pasado mucho tiempo, media hora o así, y a veces tienes la sensación de que ha pasado un millón de años, aunque en realidad tú no lo sabes vivido, pero se te crea esa sensación, esa percepción, y han pasado unos segundos. A veces a mí me resulta un poco angustioso porque es como que todo el universo fuese una cosa compacta de alguna manera, compacta pero a la vez como si fuera un poco una masa que se mueve por dentro, entonces yo en vez de sentir aquí aire, es como si el aire fuera más denso, muy denso, casi sólido, una masa, y tanto el aire como las paredes, como todo, formábamos parte ahí de esa masa y la cosa fluyera muy lentamente, como una masa. Y a mí eso me angustia un poco sentirme ahí atrapado y así, pero a la vez me siento como más identificado con ese mundo y siento que este es como una imaginación mía y que ese universo es más real y que aquí me autoengaño y me distraigo con pensamientos extraños y emociones y así, y que realmente es aquello lo que nos muestra más la realidad. Yo no creo en la realidad, sino en las diferentes perspectivas, a no ser que consideramos que todas las perspectivas y todo el resto de lo que ocurre es todo realidad, lo cual también es válido, creo yo. Pero es eso, es como que hay ciertas cosas que me convencen más y otras que me convencen menos. Y cuando estoy en el estado este de ketamina, esto que vivo cuando no estoy de ketamina me resulta bastante ajeno, me resulta un poco un engaño. Y al principio yo estaba muy a expensas de lo que la ketamina me produjese, como le pasa a la mayoría de la gente, que es así un poco, me meto ketamina y uff, a ver qué pasa aquí. Y sin embargo ahora soy capaz de dirigir un poco más los pensamientos dentro de la experiencia de ketamina y soy capaz de razonar de alguna manera en esos otros términos que me ha costado bastante. Entonces soy capaz de dirigir bastante lo que pienso, estando puesto de ketamina, que es muy diferente a dirigir tus pensamientos en otros estados. A veces según la dosis se puede terminar por completo la percepción del espacio del tiempo y esas dos cosas que conviccionan tantísimo nuestra percepción desaparecen y entonces nuestra forma de entender y percibir y todo cambia muchísimo. La experiencia más fuerte así es cuando lo esnifo me dura una media hora o así y luego un poco más. Si no fumo cannabis antes o si no tomo LSD o si no tomo MNMA o lo que sea, si tomo la ketamina sola no me produce más que los efectos físicos que es mareo y estar torpe y no andar derecho y con problemas para pronunciar y así. Y si fumo cannabis antes o me tomo cualquier cosa antes, sí que me sube de la otra manera. A mí me gusta estar solo en casa, en la cama, sin que nadie me moleste, sin ruidos alrededor. Si la consumes y te mueves y hablas y así, tienes que estar pendiente de muchas otras cosas y entonces no te centras tanto en lo que estás experimentando y por eso a mí me gusta tomarla solo y sin que nadie me moleste y sin cosas que me molesten y sin ruidos que me molesten. Y cuando se empieza a bajar a mí me resulta un poco desagradable. Tengo algunas náuseas y a veces vómitos y tal. Procuro como con casi todas las drogas tomarlo sin tener comida en el estómago. Y no sé si tengo mucho más que agregar, la verdad. Recordad que tenéis más vídeos sobre mis experiencias subjetivas con drogas en este canal. Que tenemos el del cannabis, el del LSD, el del DMT, el 5-Meo DMT, el del MDMA, este de ketamina, nos queda de GHB, nos queda de cocaína, nos queda de heroína, nos queda de mitilona, nos queda 2-CI, nos queda 2-CE, nos queda muchas otras. Así que no te los pierdas si te interesa. Y si quieres ir a los otros solo tienes que buscar, subo uno de estos cada mes más o menos y entre ellos sigo subiendo mis habituales sketches de humor que también te pueden gustar si te gusta el humor absurdo o sarcástico. Muchas gracias por tu atención, si es que la has prestado. Pero no te preocupes que te la devuelvo.